Soy gitano, mira si yo soy gitano He caminado por los ríos y he vivido de mi trato Andaba de pueblo a pueblo con mi bar y cala a mano Como no tenía techo, a veces dormía en el campo De perdiciones antiguas, mis padres ya son ancianos Mi orgullo se lleva el tiempo, por haber nacido gitano Y listo a los cuatro vientos, que también soy castellano Hey, compañero más grande, hey, vamos a mi torrería Hey, Cristo del gran poder, hey, también me bendecía Hey, salir cada mañana, hey, día por compañía Hey, salen de mi alma, gracias te doy cada día Hay gitano que lo son, solo por su apellido Pero hay que tener acción, lo mismo que Jesucristo Tan solo se necesita tener un poco reaño Lo requiere nuestra raza y el hecho de ese gitano Algunos donde han llegado, hasta perder su costumbre Reniegan de sus raíces, ya no hablan de sus tratos Ya no gustan la cachava, reniegan de sus gitanos Y la quejita no eres Y la quejita no eres Y la quejita no eres Hey, todo el mundo a ti te quiere Hey, compañero más grande, hey, vamos a mi torrería Hey, Cristo del gran poder, hey, también me bendecía Y la quejita no eres Salí cada mañana, hey, día por compañía Y la quejita no eres All right All right